Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dead Celebrity Podcast, vaya invitado que tenemos hoy. Si usted disfruta de su iPhone, de su Mac, de su iPad, de su i, todo, es gracias a este señor que tenemos acá. Diseñador, magnate, billonario, genio, filántropo, misántropo también. Tecnócrata, tecnólogo, visionario, pionero tecnológico, innovador, líder de la moda, y no me refiero a la pasarela, melómano, amante de los Beatles, el gran y único, Steve Jobs. Un aplauso por favor. ¡Gran Steve! Ese color de antojo no te lo había visto. Sí, solo hay clases. ¿En serio? No. En Apple no creamos huevas. Bueno, en realidad sí, pero no huevas inútiles, huevas cool. Si una hueva es cool, da lo mismo que tan inútil sea. Lo importante es lo cool, porque nosotros vendemos la huevada que queramos, porque es cool. Si la huevada es simplemente inútil, no la vendes. Si una persona es simplemente inútil, mejor que se muera. ¿De dónde que estamos hablando? Ah, si las hay clases. Ajá. Sí. No, no son. Es cambiar el color nomás. Uno de los tantos episodios que se dice que marca tu vida y tu trayectoria fue lo que se entiende como una traición de un gran amigo de ese entonces llamado Bill Gates. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Bill fue bastante concha de su madre, la verdad. No hay otra forma de llamarlo. Y yo era de sus pocos amigos. Esto es lo que poca gente sabe. Y a los 25, 26 años Bill era virgen. Entonces pasó que en un asado, en una junta de empresarios, de futuros billonarios, ya a mí se me escapa que Bill era virgen, pero desde un lado muy amable. Yo quería decir, oye, ¿y en qué momento vas a verle el ojo a la manzana? Y él se enojó para el parecer, se lo tomó mal, se lo tomó personal y después el conche de su madre me copió. Me copió y me sentí bastante mal. Yo en algún momento le dije a Steve Wozniak que programáramos algún robot o algún virus real para extinguirlo. No lo hice, pero quería que dejara de existir ese, ¿cómo le llamaba yo? Aceite de oliva, él le decía, porque era extra virgen. Tenía una muy mala talla, pero así le decíamos. Por otro lado, te apropiaste del concepto del mouse, que no es original de Apple, que fue creado por otra marca. La inspiración y el robo están en, hay una delgada línea entre eso. Yo nunca le he robado una idea a nadie. O sí, hay una cierta ambigüedad. ¿Y lo de la mano de Mickey, eso que usaste en el puntero del mouse, que era una manito también, fue una inspiración o eso sí ya sería más plagio? Sí, sí, me lo robé. ¿O no? El tema es que mientras no hay una prueba directa de que esto en realidad no salió de esta cabeza, sino que salió de otra cabeza, me lo paso por la otra cabeza. El hecho de que anden diciendo que me lo robé, porque ese guante ha estado siempre, ese guante de los mozos que yo tenía. ¿Cómo va a ser de un ratón? Pruébalo, no lo puedes probar. Me lo paso por la otra cabeza. ¿Cuál era tu intención o en qué estabais pensando exactamente al momento de llamar para ser CEO de Apple a John Scully, o Scully, de Pepsi, si no me equivoco? Sí, lo que pasa es que lo que mucha gente no entiende, y obviamente tú tampoco, es que la mayoría de las grandes empresas necesitan umpaloompas, y hay umpaloompas más importantes que otros. Este era un gran umpaloompas que vendía agua carbonatada a otros umpaloompas, pero no perdía por eso su naturaleza umpaloompasca. Entonces, él yo lo necesitaba para ejecutar, como lo que él hacía era tan simple, tan simple a un agua ponerle algo negro, entonces yo supuse que también sería muy fácil desecharlo, y ahí me tocó aprender que así uno no nace sabiendo que también los umpaloompas pueden ser traidores, te pueden acuchillar. Cambiando de tema, existe también el mito de que muchos de los trabajadores de Apple, específicamente los más expertos en desarrollo tecnológico, en innovaciones, eran en cierta medida explotados, que eran muy presionados, se les exigía trabajar extensísimas jornadas de trabajo, casi inhumanas, no siempre con un gran sueldo. ¿Qué hay de cierto? ¿Es un mito? No, no, eso no es cierto. No, no es cierto que es un mito, es totalmente realidad que explotábamos efectivamente a los trabajadores, pero teníamos una forma de llamarle diferente que era el eye treatment, que es explotación finalmente, pero al llamarle eye treatment adquiere un sentido diferente para la persona que está recibiendo la explotación, digo, el eye treatment, que tenía que ver con cómo podíamos extraer de esa misma persona un resultado beneficioso para la empresa y para todos, pero principalmente para nosotros. Entonces, esa persona finalmente terminaba con ciertos efectos esperables y secundarios como algo simple como depresión, crisis de ansiedad, angustia, impulsos suicidas, pero era parte de la ecuación porque lo que terminaba era un producto de primera línea, última tecnología, premium design y un empleado fácilmente renovable. O sea, según tu perspectiva, su perspectiva, el eye treatment es lo que se aplicaba también para las empresas de manufactura orientales específicamente. No, es que estás mezclando conceptos, son dos cosas diferentes. Una cosa tiene que ver con nuestros mejores desarrolladores tecnológicos y lo otro es el ensamblaje, que es la mano de obra, para la cual no alcanza el eye treatment porque es para los niños chinos. En ese caso, ahí había una especie de eye treatment fan edition, podría ser, el eye treatment light, que era la versión más barata del eye treatment, que ya es barata para que los niños chinos simplemente ensamblen. Ahora bien, un niño chino que no ensambla bien es una queja que nosotros no queremos. Las quejas nosotros obviamente las desechamos rápidamente, pero igual mientras menos quejas mejor. Entonces, si un niño chino no está ensamblando bien, para nosotros finalmente igual deja de ser conveniente. Por lo tanto, es importante que reciba su dólar mensual. No más que un dólar. Y cuando ya llegan el tema de los seguros, nosotros le pedíamos a los seguros laborales, obreros, nosotros le pedíamos al propio gobierno que se encargara. ¿Cómo se encargaba? No tengo idea, preferíamos no saber. Existe otro mito también sobre la obsolescencia programada, la famosa obsolescencia programada a la cual se han hecho documentales, que básicamente dice, lo debes conocer, que cuando te compras un iPhone, este está diseñado para que estés obligado a cambiarlo. ¿Qué sentido tiene tener un iPhone si es que no vas a pasar al iPhone superior? Un iPhone ya es superior a cualquier cosa, pero si no vas a pasar al superior, ¿qué sentido tiene? Es como que yo nunca me cortara las uñas, me quedo siempre con las mismas. O mejor dicho, como si yo nunca cambiara de amigos. Tengo que pasar de un amigo inferior a alguien superior. Si tengo un amigo que con suerte tiene un título, tengo que después pasar a alguien que tiene magíster. Si tú te vinculas siempre con las mismas personas que tienen los mismos pergaminos y las mismas capacidades siempre, tú no avanzas. Quedarse con el mismo celular en realidad sería no avanzar. Sería estar siempre con ese amigo que es técnico en electricidad, de la USINF, algo así. Lo que yo hago es que el mundo avance. Finalmente, si no lo entienden, me importa una mierda porque yo seguía ganando igual y Apple siempre gana. ¿Te molesta que otras personas usen Android? ¿Te gustaría que en realidad todos usaran el iPhone? ¿Son personas perdidas o no te complica? No, ¿cómo me va a complicar? ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Cómo la gente va a dimensionar qué tan bueno es su celular? Si es que no tiene un celular inferior para compararlo o para que le revele diariamente lo bueno que es su celular por sobre este malo. A su vez, si es que hay un celular muy bueno y uno malo, los que tienen el malo tienen algo a qué aspirar. Entonces le doy un objetivo a la gente. Este punto de comparación es muy necesario. Por ejemplo, el auto que ustedes hicieron, el Yagán, que ya no existe. ¿Cómo la gente que tiene un Mercedes iba a darse cuenta lo superior que era su auto si es que no existía el Yagán? Como tener un Lada, por ejemplo. El que tiene el Citroën o un Renault que es un auto mediocre se siente muy superior al que tiene el Lada. Entonces son puntos comparativos necesarios para la gente común. Entre países pasa lo mismo. El estadounidense necesita al boliviano para poder darse cuenta de qué tan superior es. ¿Hay algún celular de la competencia que te parezca como un rival digno a alguno que esté a la altura? No, es en serio la pregunta. Ah, es en serio la pregunta. Ah, hay sí unos más fracasadamente peores que otros. Finalmente el iPhone no es para todos. Yo trato de decir que es para todos, pero no. Un técnico en apertura de puertas no puede tener un iPhone, por muy barato que lo haga. Entonces es el que se compre el Alcatel. Y el Alcatel está bien para él, porque es un celular que está a la altura de sus capacidades. Y una capacidad que está a la altura de su celular. ¿Qué piensas de la seguridad de la información, la privacidad que está muy en boga? Y de cómo la ha ido tratando a Apple el último tiempo, sobre todo lo que ha dicho Tim Cook al respecto. Sí, bueno, Tim Cook es otro conche de su madre, pero Tim Cook lo que tiene es que es un conche de su madre que no tiene idea de dónde está parado. A diferencia del resto de los otros conches de su madre que sí saben un poquito más dónde está la cosa. La privacidad es otro concepto que nosotros modelamos. Hay gente que le llama privacidad, nosotros le llamamos ilocation. Que debe estar rastreable y estar conectado con la realidad en todo momento. Es decir, que nosotros sepamos todo lo que haces. El permiso que nosotros pedimos es más que nada la burocracia protocolar para que nos otorgues esa capacidad. Que nosotros la tenemos igual. Nosotros sabemos todo lo que ustedes están haciendo en todo momento. Cuando ustedes otorgan ese permiso simplemente se hace un poco más fácil. Sobre el uso de los celulares actualmente, que es cada vez más, cada vez más constante, hay ciertas consecuencias de cierta adicción a la pantalla, al daño ocular. También se ha generado un daño espinal también en la espalda. ¿Qué opinas de eso? ¿Del uso de alguna manera vicioso de los celulares? ¿Qué te pasa al ver que se ha generado también cierta adicción? Sobre todo también en las nuevas generaciones con el uso del celular. ¿Te complica? ¿Sientes que hay que hacer algo al respecto? ¿Te preocupa? Absolutamente, absolutamente responsabilidad mía. Y más que responsabilidad, orgullo. Porque lo que nosotros hacemos es crear una neosociedad con esto. Lo que está haciendo, lo que yo creé, es cambiar el cuerpo de la gente. Es maravilloso. Entonces hay una especie de neohumanidad. Se habla del Homo sapiens o Homo sapiens sapiens y se habla en algún momento del I sapiens. Y eso es cuestión de tiempo. Y si hoy en día está cambiando la cervical de nuestros usuarios, es porque estamos todavía en un proceso de crear nuestro modelo final de usuario. Atrofiamos todas las espaldas posibles para crear esta especie de I sapiens, porque lo que nosotros hacemos finalmente es cambiar la humanidad. Lo quiera esta o no. Pero se habla también bastante de tu relación con tu hija, que en algún momento estuvieron súper alejados. Más bien que no hubo mucha relación, si no quieres hablar del tema obviamente se entiende. ¿Cómo está eso actualmente? ¿Cómo estuvo? ¿Hay algo que le quisieras decir? Porque puedes aprovechar esta instancia para decirle algo a tu hija. Que revise su inbox. Porque mi algoritmo le mandó un mensaje muy lindo que representa lo que yo le hubiera dicho. Y ya para ir cerrando, ¿hay algún lanzamiento de Apple que se venga, que te tenga entusiasmado, que vaya a ser particularmente rosturista, o que vaya como a marcar algún antes y después, o todavía falta más? No, porque yo en este momento no estoy vinculado a Apple, sino más bien desde un lado más testigo. Yo actualmente por eso a Apple la he ido como la he ido, y han sacado ridiculeces como las que han sacado. Pero yo estoy más desde un lado fiscalizador. Y actualmente no hay ningún lanzamiento importante. Desde que yo me salí, nada de lo que ha hecho Apple es realmente importante, excepto Apple en sí, que es mío. Pero no, actualmente yo lo sigo más de lejos. Sé todo lo que hacen y tengo controladas sus llamadas y parte de su rutina y su ubicación constante, pero eso es protocolar. El iPhone 20 probablemente va a ser algo importante por el número, pero a nivel de ventas todo va a beneficiarme igual. Bueno, Steve, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un real honor. Te deseo todo el éxito del mundo, a pesar de que no lo necesitas. Eres bienvenido, por supuesto, a que venga o solo o con Steve Wozniak. ¿Tenés todo Steve? Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo capítulo de Dead Celebrity Podcast. ¿Qué? 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 ¿Qué?